Vamos a empezar hablando sobre la publicación de text que pusieron sobre el corte del internet. Continúan las ladores de recuperación de servicios de telecomunicaciones. Un tanque de limpieza y el establecimiento para cables. Más de nada, bla, 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 bla. Mierda. Un poco más de lo mismo, ¿no? El ciclón pasó por una punta cuba entera, sin corriente y sin conexión. ¿Qué pi... tiene que ver Holguín? Explícame, ¿por qué no hay internet Holguín? ¿Por qué no hay internet en Santiago? ¿Por qué no hay internet en Camagüey? Fíjate que te voy a decir algo. O ayer, ni periódico Granma, ni Juventud Rebelde, ni ningún DNS de la dictadura estaba activo. Es decir que, como me dice el amigo Dairon, me dijo, eso fue que dieron una orden. Imagínate un breaker de todo de Texas, le hicieron así, y quitaron todo. Todo lo quitaron, porque están cagados. La dictadura está cagada. Ah, si tú mires una foto satelital que por ahí anda en las redes sociales, toda la costa donde están los hoteles tiene corriente. Por supuesto, estos cubanos tienen que molestar, en algún momento tienen que estallar. Obvio. Vamos a ver fotos de manifestaciones que han salido en las redes sociales. Vamos a repasarlas aquí. Póngale y mami. Ahí están mujeres delante de los camiones. Personas mayores ya, también jóvenes, de todo tipo, en varias calles de La Habana, varias calles de Pinar del Río. Aquí vemos gastaderas de la dictadura. La dictadura no tiene un plan. Como tiene un ejemplo, la Florida. Vamos a ponerte un ejemplo. De todas las cosas que se necesitan para una recuperación después de un ciclón. Pero si tiene un plan, escúchame, si tiene un plan para reprimir. Vamos a seguir viendo fotos, May. Ponme fotos ahí. Siguen poniendo fotos. Compartan, ayúdame a compartir por ahí. Venga patrulleras. No hay ambulancia, pero patrulleras como hay. Patrulleras como hay. Miren esa calle, por alguna parte de La Habana. Miren la fila de patrullas que hay ahí. En un momento, ya eso estaba planificado ya. Pero la orden de combate está... Por eso yo le digo al cubano, métale a toda esa p... Ahí está en la partida de perros eso. Fíjate, fíjate que cuando la gente sale para la calle en masa así, tú los ves que parecen gatitos. Sigue poniendo fotos. ¿Queda más fotos por ahí? Sigue, sigue poniendo fotos. Muchas personas han salido a la calle tres días sin corriente. Hay un video por ahí que estaba explicándole a la gente. Ponme ese video por ahí. Ahí mandan una chivana. Un chivato vestido de verdad, dale muela a la gente. ¿Qué muela tú le vas a dar a una persona que lleva 24, 36 horas sin corriente? ¿Qué muela tú le vas a dar? ¿Qué le vas a decir? Explícame. Los niños en Cuba están traumados. No saben si es de día, de noche. No saben qué hora acostarse, a qué hora levantarse. No saben nada. Andan locos los niños. ¿Tú crees que un niño quitándole la corriente, viendo como el padre, en vez de darle algo que le dé alegría, lo que le da es tristeza? Porque los niños sienten, tú les transmites eso, ese dolor de que no tengo nada que darle, que no tengo nada. Y óyeme, tú te imaginas la situación en Cuba ahora mismo y que se vaya la corriente y lo que tú tengas en el frío se echa a perder. Es de pinga. Eso, si no te joden el frío, porque tratan de ponerla para probar, porque esas termoeléctricas están hechas pinga y ahí te joden un frío. Eso lleva no sé cuánto dijo el 24 horas, no sé cuántas horas. Y los cables tiran el piso porque no hay grúa, no hay grúa, no hay liniero, no hay ningún carro para enfrentar una situación así. Pero oye, como hay carro para reprimir. El mismo video donde sale el hombre diciendo que no han pasado... Los carros de pipa de agua no son solo para aplazar la reducción. Mira, con el agua... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, mira, te voy a decir algo. Es un chantaje, es un chantaje. Esta mujer le está explicando, esta come pinga, le está explicando a la gente que no tiene agua, que no hay carros, los carros son solamente para la Plaza de la Revolución y que le está diciendo que eso lleva un proceso y que van a solucionarlo. Se movilizaron miles de carros, de tropas de especiales en un minuto, en un minuto, miles de patrulleras en un minuto y tú le estás diciendo a estas personas. Tú le estás diciendo a estas personas que es un proceso para que haya agua y cómo es posible que haya carros y carros y combustible de sobra para que saquen a una pila de cingao vestido de negro a dar palo. Es un chantaje con el pueblo y hay por ahí comunistas todavía que dicen que el pueblo revolucionario. Ningún pueblo quiere comunismo allí y cuidado con las personas. Oye, lo que le estoy diciendo. Yo no he cambiado mi discurso hace tres años aquí. Hay su cingao comunista que mató. Eso es lo que lleva a que el pueblo violentamente tome el poder de Cuba. Sigan con el pacifismo, el que todavía sigue pensando en pacifismo y formas legales y firmitas y pinguitas. Es para que más tiempo esté el pueblo miserable ahí. Lo primero que estoy diciendo. Yo lo único que les pido es que cuando usted... Lo que pasa es que normalmente, cuando tenemos la precaución o cuando a ustedes les pasa que están pagando una pipa de agua, no se denuncian y eso no se puede resolver. ¡La necesidad! ¡La necesidad, mi niña! ¡Si no la pagamos, se va! ¡Y nos quedamos sin agua! Yo pienso. Ahora mismo están los compañeros del discurso. El 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 discurso. Este está. Le ha burningado. Tú más chaval. Com foarte. Y no es malo, no es malo que está hostilado porque es que su hijo no tiene que comer. Tú sabes cuando a un padre llega el nivel que no le importa nada porque está viendo a su hijo morir lentamente. ¿toque me estás viendo de aquí afuera? la situación en Cuba a lo mejor tú te la imaginas pero está de pinga para todas esas personas que alimentan la dictadura con las agencias esas para todas esas personas que esto es lo que tú pagas a comer como esto la dictadura no tiene economía la economía de la dictadura es lo que tú le aportas de carnero es aquí de los Estados Unidos de carnero de ellos con el pretextico de la familia porque ahora tu familia tú no la puedes ayudar ni comunicarte con ella cuando ellos les dé la gana te humbaron la internet tú no te puedes comunicar ¿qué vas a hacer? ¿tienes satélite? usted con su dinero y con su vida haga lo que quiera yo te digo a ti lo que tú estás haciendo y lo que tú estás alimentando claro ultra tú no quieres a tu hijo tú no quieres a tu madre yo soy yo salí de las cenizas del sataná con una p*** en el culo me aquí a hablar mierda yo no tengo corazón mira la carita de mosquita muerta que tiene el de la pinga esta ¿qué dice CUP ahí en la afana esa? ¿qué dice aquí más? ¿CUP? ¿me escuchas? sí, CDR no, CDP Consejo de Defensa Provincial o CDM Consejo de Defensa Municipal ese es el primer secretario del partido del municipio o de la provincia porque ellos cuando hay ciclones o esto o lo otro se ponen así que es el Consejo de Defensa Provincial o Municipal vamos a escuchar mentira mentira vamos a cruzar yo les propongo yo les propongo yo les propongo y ustedes preguntan después vale, gracias no han pasado 72 horas sí el lunes el lunes el lunes el lunes el sistema eléctrico nacional ustedes tienen que conocer que colapsó completo a partir de una avería que hubo en Matanza oiga, que clase el sistema eléctrico ese colapsó pero que que sistema a ver, que sistema es ese que tiene que ver una avería en Matanza con Oriente entero por y para allá no, y cuidado porque es que los cables de corriente por ahí mismo van los de la línea de Texas y también se f*** la internet no, y no, y no, y no yo lo que quiero es que me expliquen cómo van a solucionar la electricidad de todo esto con dos carros porque no cojan el combustible de las patrullas y la ponen el carro de la ciudad claro aquí, miren ahora mismo no hay ningún problema de combustible para los carros se trajeron brigadas se trajeron brigadas de gran vuelo de gran más miren aquí hay un brigado trabajando de provincia sí, pero la brigada que trajeron de ese fuego de gran más son de boinas negras ahí están los videos no son de electricistas ya se ha recuperado miren ya se ha recuperado casi el 50% del servicio eléctrico de la capital ya tiene energía mentira y más mentira la gente no quiere comunismo en todo esto que pasó no se puede dejar de poner el video del títere payaso de Díaz-Canel donde en el noticiero ponen este reportaje pero no ponen en la vida real lo que pasó pónmelo de agua y la situación de las familias que perdieron sus pertenencias por las esto es Pina del Río o no Batabanó allá esto fue lo que sucedió de verdad miren lo que pusieron en el noticiero fue una visita a un consejo que había el presidente y a Díaz-Canel lo llevaron aparte del carro ese que lleva con su escorta llevaron guaguas y guaguas que ustedes van a ver ahí la cantidad de guaguas con personas adentro para hacer el tumulto Díaz-Canel no habló con el pueblo habló con un jefe de CDR Díaz-Canel no fue a ningún lado a hablar ni nada de eso esto fue lo que pasó en realidad miren el pueblo como lo hizo en otro lado cuando el 11 lo votó de ahí miren ahí que camine el pueblo que camine que camine que camine que camine que camine y y o o o o o o ahí van a ver los carros y los carros que pasan al lado eso fue en realidad lo que pasó claro que en el noticiero te lo pintan de otra forma y la mentira y la mentira y la mentira y la mentira esto no habían pasado 72 no habían pasado 24 horas esto ya estaba preparado para una recuperación del ciclón no estaba preparado para reprimir al pueblo si y tú crees que el policía o el militar en algún momento no se pregunta coño pero esto que están planificando después del ciclón salir a meter miedo a pasar por las calles contra quién vamos a pelear ellos saben lo que están haciendo entonces si es una persona que está obstinada que no tiene comida que no tiene futuro con una p... aún sin policía de eso no es malo es un cubano que quiere ser libre men porque mira lo que hacen ellos eso es miedo terror están gobernando en base al terror meterle miedo a las personas mire esa cantidad de carros de combustible de personal que mueven mira eso claro que nunca es más que el pueblo vamos a estar claro pero mira en eso caballero que hacen ellos pasearse con el escándalo ese para que cuidado cuidado con que van a hacer algo cuidado no se puede salir de estos cingados si no es con violencia caballero esta gente no entienden quieren seguir aplastando y aplastando el pueblo libertad libertad ni libertad total libertad 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 l libertad 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 para la gente que dice coño la gente quiere corriente y que ahí están diciendo lo que quiere la gente la gente cuba está loca que pase algo están locas por ver a otras personas para tirarse, para apoyarse entre ellos y salir y ya saben, tienen la información que lo que necesitan es libertad, porque con dictadura van a venir a pagones y van a venir necesidad y va a venir la misma pinga y te van a obligar a tirarte en una balsa arriesgar tu vida o a tratar de visitar los volcanes y que te quemes en el camino, vamos a ver que pasa esta noche de noche todos los gatos son negros y no todos los policías van a aguantar lo que viene para arriba de ellos porque la gente está violenta en Cuba la gente no es la gente ya de que coño vamos a hablar, o como el surdito de Junior, vamos a firmar y vamos a hacer una protestica no, 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 la gente está violenta se tapan la cara, la gente ya tienen palos, ya no se van a dejar dar como el once, la dictadura va a dar la orden de más a otras personas, pero ¿qué le queda al cubano? ver a su hijo morir de un dengue ver como se te rompe el resfriador que es lo único que tú puedes poner la leche de tu hijo, ¿qué le queda al cubano? esto es un proceso, son 63 años de dictadura en un pueblo donde no hay información no había información y en un pueblo donde no conoce la libertad no la conoce, hace 63 años generaciones enteras que no conocemos la libertad tú la conoces que estás aquí pero el que está ahí adentro no sabe cómo es el cambio no sabe cómo funciona la democracia y lógico que puedes tener el miedo a ver si esto mejora, no sé que no sé qué viene mi respeto para todos esos cubanos que están saliendo a la calle con los cojones que yo no tuve y que me fui pero mira ahora están luchando y lo que piden es libertad 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 libertad